Tú es la cumbia de magia que todos van a bailar Dice Mario que Dios y la Virgen te cuide No te quiera que seas Callejeros una y otra vez Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambira Vamos a bailar sabroso Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Para Ricky Smiles bombón callejero siempre contigo Magia Magia Y famosos del barrio Vamos a bailar Venga Dice como la mota Blanco como la coca Broncos hijos hoy chumbiles aquí donde quieran Magotas Esa La vida sonidera Más bermuda Broly, Chirifa, Scrappy, Farruko Todos los que pasaron Chirifa, Scrappy, Farruko Hoy contigo Magia 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 Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia Dice, corre, que corre, vuela, que vuela. Y el golpe de pensador, sonido, pasión latina. La mera, mera. Cámara, chambera. Tony Martínez, felicidades, sonido, magia, gracias. Ma, ma, magia. Ma, 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 magia. ¡Vamos a la organización! Reyes el éxito. Reinas el éxito. Lupita Reyes. Estrellita Reyes. Caprichosa Chinita. Cielo Gris. Arelia. Chambira. Y Rosa. Con Mario Mendoza. Ixel. Eli Bautiza. Danny Rejos. El Burro. ¿Están despiando usted, ah? El Burro. Dice para Juanito Rejos. Juanito Rejos. Ese Charmin. Para mi compadre Sonido Concord. Saúl Tapia. Y su esposa. Grupo. El amigo Willy. Organización Fabel. Marquito Fabel. Así de fácil. Para el sonido. Yamba. Sonido Laser Boy. La Soledad Morelos al disco de las flores. Hoy contigo, magia. Mario Mendoza. Mario Mendoza. ¿Qué pachuca bebo? Toda la gente de Chinán de la Puebla. Esa noche. Y en mí. Hoy presente. Para mi hija a la entienda. Dice porque no estamos de moda, simplemente estamos para hacer historia. Organización La Nueva Era. Organización La Nueva Era. Johnny, Alvin, Scrappy, Kevin y Serpanda. Tony Pantante, David Vázquez. Snoopy. Shell. Chivo, Danny Jr. Chetavito. Rafael Solís. Eri Hernández. Aquí hace perdón. Esto es la cumbre. Esto es la cumbre. Hoy nos acompaña la señora Cari Unión. Baila y goza. La gente se acuere aquí. Suena algo. Hugo Salazar. Gracias por la botellita. Dice Mario que Dios y la Virgen te cuide donde quiera que estés. Callejeros. Una y otra vez. Abuelo Gabilán, Goofy Bocho. Riz y Smiley. Bambán. Callejero. Siempre contigo, magia. Magia es un perro. Magia. 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 Guara. La pera, pera, cámara, cámara, chambera. Ah, sí. Esa noche. Gloria Matancera. Esa noche, Jorge Tolentino. Toda la banda de glinós que nos acompañan. Gracias. Magia es un perro. Magia. Magia. Dice no somos el batallón, mucho menos era Marina. ¿Y cómo? Pero si llegamos contigo hasta tu cabina. Llegó el famosísimo. Tres, dos, uno. Marquitos, papés. De ese brujo y no. Mañana. Siempre. El Pozole. Gini. Papa para salir, güerita. Sueña. Boyki. Genisa, Bellini, Lucy, carisma. Charismática. Azul. Travieso, Godín, Esvani. Bandido. Magistro. Adiós. Chicas sonideras. Espíritu, Vidal. Betos, boys. Esluqui. Todos los que faltaron. Magia es un perro. Magia. 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 Con Caco esta noche en Caribe 66. Son para toda la sensación polilla. A Santa Luquita la Bella siempre con el sonido magia. Nueva York. Juanito. La. 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 Para que la vaya el infamoso Díaz. Y su esposa. Ya le dio el anillo, ¿no? Y ahora. Eso. Y se va a jugar. La infamosa Daisy. Venga ese bajito, venga ese bajito para el chico de amarillo. Los jefes de jefes padrinos en la cumbia. Dice el gabacho. Dice el gabacho. La Cámara Chambiro. ¡Ay, mamachita! ¡Y un saludo! Con Procesador, Organización Sangre Sonidera contigo. De corazón y canales de Smokey. Kenny Cadena, Sapeñita, Lita, Lobo, Pompeya, Scrapy, Hugo. Miguelón. Ivancito, Quintana, Marco, Shony. Y todos los que faltaron para el toro. José Lito, Faraónico, Latino. Y el Pablo. Hoy. En esta noche. PINCHE VOCESOTA QUE TRAIGO CASI DON PEDRO PEREA. En esta noche. Ah, sí.